Por lo que hemos ido y por los negocios que hemos hecho juntos y por las ayuditas que le he enviado, lo llamo para que... No me pidas eso, Blanco. Vos sabes que no sé perdonar. Yo tampoco sé mucho de esas cosas, pero véngase para acá, para México, y acá le contratamos un profesor para que nos enseñe a los dos. Y se trae a la bruna. Yo le perdono la vida y tan amigos como siempre. Muchas gracias, hombre, por ser tan... magnánimo. Pero no puedo. Intentaste matarme. Y en cuanto a ella, dudo que quiera tenerte al frente para algo distinto a cortarte la garganta. También le salvé la vida un par de veces, capo. Puede ser, pero en mi caso no aplica el dicho de que el que peca y reza empata, amiguito. ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiero por perdonarte? Mire, León, la verdad es que a mí su perdón me vale madre. Lo que quiero es que no me entregue a los gringos, porque yo sé que usted va a terminar negociando con ellos para sacar a su familia de este pedo. ¿Qué más me ofreces? Esa es la otra parte del trato, León. Mire, yo le entrego una información bien masticadita, ¿ah? Sobre un par de rutas con tus dueños que operan entre Venezuela y África. Estoy seguro que a los gringos le va a satisfacer mucho esa información. Cien millones de dólares. Le ofrezco cincuenta millones, capo. Cien millones de dólares para que la DEA no se dé cuenta de tus andanzas. Y no me chistes, porque subo a doscientos. Cien millones. Está bien, cien millones. No vamos a discutir por un par de pesos. Paisa, tenías que ser. Oíme bien, la negociación con la DEA se va a dar en estos días. Quiero ese dinero en efectivo, en billetes de cien. No quiero jugadas. Hay dos personas que se están dando cuenta de todos los movimientos a las que le voy a entregar los datos de tus rutas, sitios, lugar donde habitan, nombres de testaferros, contactos de los Estados Unidos. Una sola jugada blanco. Y te derribo tu imperio. Está bien. Por ahora quedo golpeado. Pero bueno que sea la forma de pagar mi error. Eso sí, hay una condición. A ver. A la bruna y al burro me los pela. Cabos, ¿como quién te dijo que eso está en discusión? Ellos se quedan conmigo. Y vivos. Está bien. Dejémoslo así por ahora. Pero que quede claro que algún día voy a despellejarla. Me imagino que sí, pero primero tendrás que pasar por este pechito. Oíme, mandame ya mismo la información del cartel que está mandando Drogue Europa por África. Al correo electrónico. Perfecto. Acto de hombres. Cuando tenga el dinero te lo digo. En tres días lo va a tener en su poder, Capó. Hasta nunca faltó.